Cártel de cinco señores, el semáforo rojo, ahora sí, largaron, Bola, Oceania, adelante, Machuca, segundo, Fontana queda cuarto, buena largada de Alfonso Dormeneche, y queda tercero, pero ya lo va a ir a buscar, Recio McQueen, ya lo quiere ir a presionar, cuando va a sirvete también por afuera, cuando quiere la máquina de Longhi, de Everfredo Viche, Didamico y la larga fila india. Uy, hay un vuelco, hay un vuelco señores, a ver si puede ser el de Viche, porque en definitiva veíamos el auto azul, parecía un gol, bueno, ya lo vamos a confirmar, sí señor, es el de Viche, es el de Viche, no parece haber sido muy espectacular ese vuelco, aquí están llegando ya a este cubón, se tiene que neutralizar, claro, el auto de seguridad que sale, ahí está Fernández, también Silvente, bueno, cuántas cosas que han pasado Sergio, en la primera vuelta, Balasciani se va a la zona de boxe, a ver qué dice, en tres cilindros, cuando Viche trata de bajarse, ya está llegando el doctor Peralta, bueno, golpes de escena varios, eh, ah, se montó, se montó el auto de Vestani, por eso el vuelco de Luisito Viche. Diego Pérez, el vallense, ya lo superó Maximiliano Fontana, el de Marcos Juárez que perdió esta ubicación de esta manera, por afuera Pérez. Por afuera le gana la posición, atención con Lucas Mohamed que sigue avanzando, ya está pegado Maximiliano Fontana, se abre Pérez, debe frenar y mucho Maximiliano Fontana, porque estaba perdida ya esa posición. Así es, bueno, aquí le van pegando el piano Romero, Posco, viene Tapita Vidal, Machuca que intenta escaparse, Machuca quiere definir el campeonato acá, no, quiero estirarlo a Tuay, a la Pampa donde será la última, quiero definirlo en casa, dice Matías Machuca, con su familia. Aquí está, doblando hacia la izquierda, pegándole al piano, ganando una carrera que puede, que puede ser interesante cuando el tanque Morini es el que visitaba al pasto, uy, cómo volviste tanque. Morini, por casualidad, no se lo llevaron puesto. En cuanto a los números, llegando con el Camp, Camp para la última en Tuay, ahí está Machuca, que viene para ganar. Ganó, uy, lo atendieron a Domenech, Bañera lo tocó a Domenech, lo tocó a Domenech, Bañera, te equivocaste, Lucas, te equivocaste, Lucas, increíble, en los últimos metros de la competencia, y ahora Pérez que queda segundo, y Fontana que queda tercero, viene para ganar Machuca, señores, que es final y por afuera también, Domingo, y Machuca está en la recta, va a ganar, ganó, ganó, ganó Matías Machuca, señores. Los tres que están disfrutando del festejo, muchísimo público en el podio. Muy cercano Matías Machuca a Ernesto Besone.